Estas son las 5 noticias más importantes de las últimas semanas. Continuamos trabajando por la salud mental de la ciudad. En junio, mes de la salud mental, el programa Entorno Escolar Protector brinda acompañamiento y asesoría psicosocial a los niños, niñas, adolescentes, maestros y sus familias en medio de la pandemia. Este año se han realizado 9.860 atenciones psicosociales, 83.275 contactos telefónicos y 949 visitas domiciliarias. Además, se adelanta un plan piloto con el aplicativo web que permitirá realizar un diagnóstico previo para advertir posibles riesgos en los estudiantes. Estudiantes y docentes de Medellín fortalecen el idioma inglés con las becas SLAM. 15.380 estudiantes y docentes de instituciones educativas oficiales de Medellín fortalecen sus conocimientos en inglés gracias a las licencias SLAM habilitadas por la Secretaría de Educación a través del programa Semilla Bilingüe como parte de la apuesta del bilingüismo de la Medellín Futuro. Mil millones de pesos para el pago de las pruebas ABER 2021. Durante el acto simbólico de posesión de 1.240 líderes futuro, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, entregó mil millones de pesos para pagar la inscripción a las pruebas ABER a los estudiantes de 11 de las instituciones educativas oficiales de la ciudad, siendo el segundo año consecutivo en que la Administración Municipal garantiza la prestación de este examen de Estado. Homenaje póstumo a los maestros fallecidos de Medellín. La Secretaría de Educación en el marco del mes del maestro rindió un homenaje a los docentes fallecidos entre 2020 y 2021 a través de una celebración eucarística, espacio que recordó y exaltó la labor docente y la dedicación que realizan nuestros maestros en la educación con calidad. Acompañamos de corazón a todos los familiares de los maestros fallecidos. Espera dentro de 15 días más noticias de la SECRE. ¡Gracias!